No tuvimos un solo error en el proceso fundamental de apego al marco constitucional, del procedimiento, de la realización del mismo, de la responsabilidad, del profesionalismo. Estoy muy satisfecho, muy contento de la tarea colectiva que hemos sacado. Van a ir a la elección 464 magistraturas el primer domingo de junio de 2025 y van a ir 386 juzgados federales a la elección de junio de 2025. En todos los casos, las vacantes están establecidos que van a la elección de junio de 2025 sin excepción. Se elegirán la mitad de las personas juzgadoras en base a la insaculación que el día de hoy se hizo. Y reitero, solo hubo la excepción de las ocho juezas federales, que es pobre embarazo y lactancia, y salieron en la lista non, las mandamos como si hubiera sido el ajuste de los 10 que había que restar. Las mandamos a la elección de junio de 2027. El martes 15 de octubre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobará la convocatoria. Recuerden que a nosotros nos toca emitir la convocatoria para los tres poderes, para el procesamiento de registro de aspiraciones de los tres poderes. La presidenta Claudia Shemba y el Senado de la República avanzan con el proceso de elección de los nuevos jueces magistrados y ministros. En este año 2025 se llevará a cabo la elección popular de estos servidores públicos, quienes están luchando con todo para evitar a toda costa la elección de los nuevos jueces magistrados y ministros. Ante este tenor, de manera muy vergonzosa, los jueces están actuando descaradamente, porque a pesar de estar en paro, siguen dando órdenes de liberación a delincuentes, tal como lo decía el expresidente López Obrador. No tienen llenadera. Siempre están buscando cómo forrarse de dinero. Y más ahora, que ya saben que tienen un pie en la calle. No cabe duda que el pueblo de México abrió los ojos y exige a gritos la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros para la impartición de justicia en México. Hoy, en la conferencia de prensa, dieron a conocer la forma de cómo se llevará a cabo esta elección, dejando a un lado aquellos servidores que solo estaban al servicio de los delincuentes de cuello blanco. Después de muchos días de paro, sin poder hacer nada, Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra que los jueces hayan retomado sus puestos de trabajo, porque saben que el pueblo ya decidió que la elección popular será una realidad. Con su permiso, presidenta. Vamos a continuar viendo cómo van las acciones rumbo a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy tenemos en dónde exactamente estamos con los tiempos sobre lo que ordenó la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. Ordenó que el Poder Judicial elija a sus integrantes mediante una votación ciudadana. También estableció una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar la mitad de 1,699 magistraturas de circuito y juzgados de circuito. Tres, determinó que fuera el Senado de la República quien deba realizar el proceso de insaculación seleccionando los cargos que las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito que deberán elegirse el próximo año. Es el primero de junio de 2025. ¿Qué dice el artículo segundo transitorio de la ley? Así, para el caso de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027 conforme a lo siguiente. 1. Para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, su especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. y b. El órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, las renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. Y bien, ¿qué pasó el sábado? En el sábado 12 de octubre, el Senado sesionó por más de siete horas y llevó a cabo la insaculación para determinar cargos, cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027. Para ello, se acordó que serán 850 cargos judiciales los que se elegirán por voto popular en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. ¿Cuántas magistraturas fueron? 464. ¿Cuántos juzgados federales? 386. Para obtener este resultado, ¿qué hizo el Senado? Hizo cuatro pasos. Uno, dividió en números pares e impares las listas de cargos remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal con base en el número consecutivo asignado por el propio Poder Judicial. Otro paso es que del total de 711 puestos surgieron por insaculación 350 tribunales y 361 juzgados de distrito. Además, se tomaron en cuenta 114 espacios vacantes, renuncias y o retiros programados de magistrados, así como de 25 jueces de distrito que fueron integrados de manera directa. Hay que aclarar que en ambos casos, magistraturas y juzgados, las listas que resultaron seleccionadas mediante una urna fueron las de números impares. Cuatro. Se hizo un nuevo sorteo finalmente para ajustar la lista seleccionada exactamente a la mitad de todas las plazas de magistraturas y juzgados. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola, fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Así mismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Aquí enseguida nos pusieron los senadores cómo van y cómo es que tenemos que seguir los pasos, los días, la cronología de cómo vienen. ¿Qué va a pasar enseguida en este año 2024? Para el 16 de octubre, el Senado de la República, de acuerdo a la ley, debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Esto tendrá que ocurrir el próximo miércoles, ¿verdad? El 16 de octubre. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicarán la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. Para el 24 de noviembre, la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar en el proceso de elección. El 15 de diciembre próximo, los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. Así que antes del 15 de diciembre deben de estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. ¿Qué va a pasar en 2025? Algunos de los pasos para el 31 de enero, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. Para el 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de los aspirantes para obtener tres candidaturas por cada cargo para ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Y asimismo se obtendrán dos candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito. Para el 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de las candidaturas. Así, recordar, subrayar que será el 1 de junio de 2025, las elecciones, esto es el primer domingo de junio, y después de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados de la elección, dará las constancias de mayoría a las personas que resulten vencedoras, declarará la validez de la elección. Y para antes del 28 de agosto, deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y, pues, el 1 de septiembre, las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República. Es un repaso a cómo vienen los tiempos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Eso sería, señora presidenta. Y en otros dos temas, justamente el que tiene que ver con el proceso que se llevó a cabo este fin de semana, la Jufet justamente hizo un comunicado en el que expresa su más enérgica protesta, así dice, en contra de los actos realizados en el Senado durante este fin de semana. Saber su opinión, doctora. Y en otro tema que tiene que ver con seguridad, la semana pasada en Puebla se registró un linchamiento, el viernes otro intento de linchamiento en Cholula, me parece en San Andrés, Cholula. Justamente ya presentó este Plan Nacional de Seguridad. Si tiene algún punto específico para prevenir que los pobladores hagan justicia por su propia mano. Esos dos temas, por favor. ¿Qué es la Jufet? ¿Judicatura Federal? No, la Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. Además, en julio de 2019, fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que están no en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que no hubo, que no, que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo, una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos. A partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Como explicó Rosa Isela, viene un proceso en donde nosotros, como Ejecutivo, vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidas, que van a seleccionar. Igual lo hace el Congreso, igual lo hace el Poder Judicial, la Corte. Se nombra este comité, viene una convocatoria, se inscriben, quienes quieren participar, tienen una serie de requisitos, promedios, cartas de recomendación, ensayos. Una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento, pues a partir de la lectura, de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones, hay una primera selección de quienes van a participar, de ahí puede haber entrevistas públicas para que todas y todas los veamos, por qué se quieren inscribir, cuáles son sus criterios. Y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del primero de junio del 2025. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿Por qué se van a decidir democráticamente aprovechando los 200 años de la República? El Poder Judicial, pues porque hay un Poder Judicial que protege a delincuentes comunes del Fuero Federal y de Cuello Blanco. ¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo? Para quien tiene que pagar impuestos otra vez se le prorroguen su casa. Ese es el problema. Hay comunicación con el Secretario de Seguridad Ciudadana y los Secretarios Estatales pues para evitar estos casos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto del párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial en lo referente a la renovación de la mitad de los cargos de magistradas, personas magistradas de circuito y personas jueces de distrito correspondiente a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025, esta presidencia con fecha 18 de septiembre del año en curso solicitó al Consejo de la Judicatura Federal el listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras indicando su circuito judicial especialización por materia género vacancias renuncias y retiros programados como resultado de lo anterior el Consejo de la Judicatura Federal remitió dicho listado con la información antes referida a esta soberanía el 10 de octubre de este mismo año los listados íntegros tal y como fueron remitidos por el Consejo de la Judicatura se encuentra a disposición de las y los integrantes de este pleno en sus monitores y en la Secretaría de la Mesa Directiva tal como fue entregado se encuentra en la Secretaría de la Mesa Directiva para su consulta del análisis minucioso de la información que nos ha remitido el Consejo de la Judicatura Federal se observa que las plazas existentes cuentan con un número consecutivo asignado por el propio Consejo y que ya cumplen con la clasificación por circuito como es de su conocimiento el artículo segundo transitorio de la Reforma Constitucional al Poder Judicial señala que para el caso de magistradas magistrados de circuito juezas y jueces de distrito la elección será escalonada renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027 para tal efecto el documento remitido por el Consejo de la Judicatura Federal consigna que el total de las plazas de personas juzgadoras existentes es el siguiente 927 magistradas y magistrados distribuidos en 32 circuitos 772 juezas y jueces de distrito distribuidos en 32 circuitos asimismo el número de vacantes renuncias y retiros programados que el mismo Consejo de la Judicatura Federal ha informado que existen son las siguientes 114 de personas magistradas de circuito y 25 de personas jueces de distrito estas plazas serán directamente integradas para la convocatoria de la elección extraordinaria del año 2025 y las plazas restantes tomando como base la renovación de la mitad de los cargos se obtendrán como resultado de esta insaculación en consecuencia considerando que el Consejo de la Judicatura Federal ha notificado que el número total de plazas de personas juzgadoras es de 927 personas magistradas de circuito y el número de vacancias es de 114 el procedimiento de esta insaculación concluirá cuando se obtengan 350 plazas con lo que se complementará la mitad del total de las magistraturas de circuito para dar un total de 464 plazas repito el total de personas magistradas de circuito es de 927 la mitad de estas es 464 y ya existen 114 plazas vacantes porque el resultado de la insaculación deberá ser de 350 mientras que para el caso de personas juezas de distrito el Consejo de la Judicatura Federal ha notificado un total de 772 y la existencia de 25 vacantes por lo que la insaculación concluirá cuando se cuente con 361 plazas con lo que complementaremos la mitad de las plazas de juezas personas juezas de distrito para dar un total de 386 plazas repito el total de personas juezas de distrito es 772 la mitad de estas es 386 y ya existen 25 plazas vacantes por lo que el resultado de la insaculación deberá ser de 361 plazas para tal efecto realizaremos un procedimiento de insaculación para personas magistradas de circuito y un procedimiento de insaculación para personas juezas de distrito los listados que serán objetos de esta insaculación ya cuentan con un número consecutivo y están distribuidos por circuito por lo que de conformidad con el acuerdo que ha sido aprobado se realizará una insaculación para personas magistradas de circuito y un procedimiento de insaculación para juezas de distrito con el siguiente procedimiento primero estarán publicadas y proyectadas los listados remitidos por el consejo de la judicatura federal con la totalidad tanto de personas magistradas de circuito como de personas juezas de distrito las cuales se encuentran ordenados por número consecutivo creciente y en cada caso se señala el nombre del operador judicial circuito materia y número de tribunal colegiado y juzgado de distrito estas listas las pueden observar en el monitor de sus escaños adicionalmente para este procedimiento de insaculación está disponible una lista que no considera las vacantes reportadas por el consejo de la judicatura federal ya que no serán objeto de la insaculación esto no afecta en ningún momento el número consecutivo asignado en la lista original segundo considerando que como ya se comentó solo la mitad de las plazas existentes será susceptible de la convocatoria para elección de 2025 la primera insaculación será tomando en consideración el número de listas asignado por el consejo de la judicatura federal los cargos se dividirán en dos grupos pares y nones al respecto estará colocada al frente y a la vista de todas y todos una urna que permitirá constatar que se encuentra vacía al inicio de este ejercicio y de lo que dará fe la secretaría de la mesa directiva en esta urna serán colocadas esferas numeradas del 1 al 100 dependiendo de la categoría a la que pertenezca la opción seleccionada será el grupo a renovarse en la elección extraordinaria de 2025 esto es por ejemplo si la esfera seleccionada fuera 1 como pertenece a la categoría de nones serán estos los que vayan a la elección de 2025 si sale cualquier número non serán los nones las que van a elección de 2025 y si sale número par serán par los que van a la elección de 2025 las características de la urna permiten que la persona que extraiga la esfera no pueda observar previamente en ningún momento el contenido de la misma tercero enseguida la secretaría procederá a revolver la urna y posteriormente seleccionará una esfera al azar mostrándola al pleno del senado indicando en voz alta el resultado la leyenda que sea seleccionada por la secretaría será la que se renovará en la elección extraordinaria de 2025 reitero si es un número non dirá nones si es un número par dirá pares y ya están los listados en sus monitores casi en caso de que el número que resulte de esta primera insopulación no coincida con la mitad de las plazas de magistraturas de circuito o de personas juezas de distrito ármense de paciencia porque es una explicación larga o de personas juezas de distrito se realizará una segunda insaculación para esto se agregará una columna adicional a la lista non o par según sea el caso para agregar un número consecutivo entre este universo que no fue seleccionado y colocando la misma cantidad de esferas con su número correspondiente dentro de la urna al respecto la secretaría sacará una por una las esferas que sean necesarias para ajustar el número de cargos que serán objeto de la elección extraordinaria del año 2025 la columna adicional permitirá que el número asignado originalmente por el consejo de la judicatura federal no se altere en ningún momento este procedimiento se realizará por separado uno para el caso de las personas magistradas de circuito y otra para las personas juezas de distrito realizado lo anterior se integrará un listado final con la totalidad de cargos de personas magistradas de circuito y personas juezas de distrito que serán objeto de la elección extraordinaria del año 2025 de la cual la secretaría dará lectura y que corresponderá a las 464 magistraturas de circuito y a las 386 juzgados de distrito lo que es equivalente en cada caso a la mitad de las plazas existentes reportadas por el consejo de la judicatura federal en consecuencia iniciamos con el procedimiento de insaculación solicito al personal técnico que proyecte en las pantallas laterales la lista de las personas magistradas de circuito sin las vacantes notificadas por el consejo de la judicatura federal no 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 Gracias por ver el video.